Muy buenas a todos chicos y chicas, Moskamer no habla, y estamos aquí con Demon World Dash, o Demon World Ocaso, y vamos a hacer unas cositas que tenemos por ahí, a ver, vamos a ver primero quien puede devolucionar, Solarmont todavía no, vamos a mirar la lista, a ver si, la lista de suscriptores, como han pedido, Digimons, no quita, vale, de momento, no hay nadie que me pida ser Paunchesmon negro, así que no, no, no puede devolucionarlo, tiene ya la velocidad, pero le faltan dos niveles, vale, muy buena, Moskamer, Nivel 20, necesito todavía Blanary para ser el guarderomont, Pillomont, necesito 210 de experiencia pájaro, Cotemon, Esto ya podías, Cotemon Cotemon, DJ evoluciona en... Ahí, todo épico Omecamón, el Omnimon de juguete Mola bastante, la verdad, o sea, a mí siempre ha sido un Digimon que me ha gustado, porque recordemos que este Digimon salía en el primer Digimon World, en la ciudad de los juguetes No, eh, no salía como, bueno, es que no sé si lo podías conseguir Ah, vale, Omecamón, Digimon evolucionaba a Tecamón Y si no recuerdo mal, Tecamón podía, eh, Digimon evolucionar al, o sea, fusionarse con alguien bastante chulo Si no recuerdo mal Patamón Vamos a Digimon, ah, Angimon Patamón, Digimon evoluciona en... Y este sí que me han dicho Bueno, en realidad me ha dicho, yo quiero ser Patamón, pero bueno, vas a ser la línea evolutiva entera Así que te voy a llamar, pues como tú me has dicho Zandra Ala, ya tienes tu propio Digimon Es un Angimon, chicas, ¿sabes? Oye, está bien Ejem, y Murrumón, ¿qué vamos a hacer contigo, Murrumón? Pues yo ya lo he decidido, ya sé que voy a hacer con Murrumón Y lo voy a convertir en Batamón ¿Por qué? Porque quiero a LALAMON Jeje, Murrumón Es idiota y vuelve para atrás Y se convierte en Batamón Si alguien quiere ser Lalamón, que me lo diga Y se convierte en una de sus líneas evolutivas Batamón Lalamón, Sanflamón, me sorprende que Lalamón puede convertirse en Red Vegemon O sea, no me sorprende, pero al final como es una de sus líneas evolutivas Monodramon, Godfalcomon, Sukamon, Hawkmon Vale, pues a Sukamon lo vamos a cambiar y vamos a coger a Omekamon Y a Hawkmon lo vamos a cambiar y lo vamos a poner a Zandra Ya, nuestro equipo va cogiendo un color bastante interesante Tenemos una Lekismon, un Gaogamon Y vamos a poner en la trinidad de esto va a ser Lekismon, Gaogamon y Angemon Gracioso que tengo un Angemon cuando soy de los oscuros A Monodramon solo le faltaba experiencia de dragón, ¿verdad? No, vale, muy buena Sí, experiencia de dragón Bueno, también me hace falta tener aquí a Airdramon Y podría tener ahí a Airdramon, Airdramon, como queráis llamarlo Uff, no sé ni lo que estoy haciendo tú ¡Hala! Bueno, vamos Bienvenido al equipo Angemon o Zandra, como quieras llamarte Me sigue haciendo gracia que tenga Hagurmon y Solarmon en la misma granja Vamos a coger... no, misioncitos aquí no son Vamos a coger alguna misioncita Que creo que ahora era o la de historia o había misiones secundarias No lo sé, creo que era historia ahora Miotismon o Bamdemon en la... en Japón No, no tiene... o sea, sí tiene misiones pero ya las tengo hechas Demon bestial Lo que no me gustaba nunca de este juego Gustaba no, lo que no me ha gustado nunca de este juego es que no puedes repetir las misiones Que ya has hecho No te deja Es lo único que más o menos... eh... menos me gusta Eh... siento si... se oye un poco alto el juego Pero mirad, es que... Claro, lo voy a poner aquí para que lo veáis Audio, volumen... es que está al 5% Es que no puedo... no puedo bajárselo más Si lo bajo más, eh... no oís nada el juego Otra opción que si me pedís... oye, pues silencia el juego Que si no, no se oye tu voz Pues bueno, pues digo... pues lo... lo hago O sea, bajo la voz O sea, la voz del juego El audio del juego Vamos a ir a hablar con Julia O si no, pues es que hablar alto 40 minutos o más Es complicado, eh Para mi voz me... me la jode bastante Pero bueno, ya veremos lo que hacemos Bienvenidas a yo, tengo un trabajo para ti Quiero que vayas al pantano bucle No, no, al pantano bucle, no Odio ese sitio Vayas al pantano bucle Donde ya se ha... ya se ha restablecido un enlace En las profundidades del pantano bucle Hemos detectado actividad ilegal similar al programa del virus Como el que atacó la ciudad Jefe Julia Sayo no tiene suficiente experiencia ¿No deberíamos enviar a un tamer con más experiencia? Sayo aún no tiene suficiente experiencia No hay forma de saber lo que sucederá ¿No deberíamos llamar al equipo de su quequillo Y dejar que ellos lo solucionen? Tienes razón, pero... Creo que Sayo es capaz de manejarlo Vete al pantano bucle y averigua Que está causando la actividad ilegal Además, cuídate de los remolinos en el pantano bucle Puedes entrar en los grandes, pero no en los pequeños Bueno, eso ya lo vimos en la anterior... En la anterior serie, en la de Demon World Dawn Pero no está de más recordarlo Dicho de otro modo En vez de grandes y pequeños Podemos entrar en los que se mueven rápido Pero en los que se mueven lento, no Dicho de otro modo Así que venga, vamos Ya os digo que no me hace nada de gracia ir al pantano bucle Es una de las zonas que más odio Pero hay que ir Aparece en Digimon Demonio, agua E insecto planta Que lo he visto antes Bronze plate Vale, eso es como... Escudo de bronce No sé, no sé la verdad Vale, pues empezamos La nueva zona con un otamamon Tritulador oscuro Me ha salido un gallo ahí Mmm, bien Pues dos puños revolveres ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te parece? Venga Hasta luego, ¿eh? Nivel 5 Que necesita Dot Falcomon Para bajar De nivel O sea, de forma de volumen Ah, ya puede Vale De todas formas Vamos a Mantener un poco A este Digimon Quiero mirar una cosa Digimon Gallery Bueno, veis que la descripción Está un poco mal Pero bueno Las técnicas Fuego arcoiris Garra de viento Brisa cortante Y corte creciente Vale Para tener todos los ataques Deberíamos de subirlo Hasta el nivel 38 Ok Vale Se ha crasheado Vale, pues El otro día me preguntó Un suscriptor Si se crasheaba el juego Acabo de comprobar que sí Es la primera vez que me pasa Pero bueno Nada Reinicio Y ahora Volvemos Ahora vengo Vaya Vale Pues ya estoy aquí Bueno La cosa es que Ahora no tengo El escaneo De Otamamon Pero tengo 5% de escaneo Para Selmon Y 5% de escaneo Para Geekomon Pero vamos Que el resto Sigue igual Hostia En vez de Guda Ha sido great Soy bastante bueno En este tipo De cosas Es que Hablas así Tío Igual Podrías hablar Un poco más rápido Vale Fijaos Ah Pudo arrastrar Vale Fijáis donde está la garra En esos tornados Creo que pudo entrar Witchmon Una subespecie De Begemon Y de Red Begemon Obviamente Bueno Más que subespecie Es De una familia parecida Joder Pero si eres un mierda Como resistes tanto A ver Puto mosquito Si habéis Soy una palmada Era yo matando Un mosquito Que si Soy defensor De los animales Pero un mosquito No me tocan los dedos Otra cosa Os digo No me creo yo Que no haya habido Nadie O sea Ningún defensor De animales Que haya Matado Que no haya matado Ningún mosquito No me lo creo No me acordaba De que tenía Las nuevas skills Las de Gaogamon Y las de Lexismon Me acabo de acordar Ahora Veis En los que Giran rápido Nos podemos meter Y en los que giran Un poco más lento Son Por los que salimos Poyomon Si le sustituimos La segunda La segunda O por nada Es más gracioso Todavía Uy Casi La cosa es que aquí Poyomon No evoluciona A Tokomon Evoluciona a otro Distinto Es gracioso También Mini Tornado Mira El ataque justo Ideal Para derrotarlo A los dos Mira Aquí podría estar Entrenando yo A full Dillar S Recuperar vida Al máximo Aquí podría estar Entrenando yo A Betamont Beee Por el que meterse Y por abajo No se puede ir Así que vamos a ir Por el que se puede meter Ahí ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! Sel-mon Y... Otama-mon Vale Vamos a encargarnos Primero de Sel-mon Ah, bien Muy bien, Silver. Garra Espiral. Ya vamos a empezar con las bajadas de frames, tío. Es que... PC Master Race. Bueno, vamos a empezar. Me hace gracia la gente... Creo que ya lo dije, pero me hace gracia... No puede ser. Hijos de perra. Me hace gracia la gente que dice que cualquier PC es mejor que las videoconsolas. Sí, sobre todo el mío. ¿Verdad que sí? Sobre todo el mío es un buen PC. Que no puede correr ni un emulador. Tiene unos efectos de niñada y ya se atasca. Ahora vengo. Alá, ya está. Ya he cerrado todo lo que podía cerrar. Aún así se me parará alguna vez, seguro. ¿Por qué? Porque tengo esa suerte. Es la misma suerte que tengo cuando me tocan... Esos grandes compañeros en el League of Legends. Cuando digo grandes son puta mierda, o sea... No, es que estás en la Liga que mereces. No. Os puedo asegurar que no. No digo que esté en platino. Por ejemplo, en League of Legends. O que tengo que estar en platino. De platino para arriba, eso ni de coña. O sea... Pero... Os digo de verdad que no merezco estar en plata. O por lo menos en plata cuatro. Si es en plata uno, bueno, todavía. Pero... Os digo yo que no merezco. Últimamente la he cagado así cero veces. Es que me hace gracia que juego bien y... Por culpa de una cosa o de otra, pues... Con Silver precisamente juego... Bueno, juego tanto con Coldo como con Silver. Ah, LOL. Pero con el que más juego es con Silver. Eh... Vale, hemos dado la vuelta. Seadramon. Aquí Seadramon, si no lo sabéis... Viene de Snow Agumon. O Yukimi... No, Yuki Agumon. Si, no. Porque Yuki es nieve en japonés. Espero recordar. Eh... Os he dicho antes que... Voy a intentar hablar un poco más alto. No voy a poder hablar más mucho más alto. Porque... Mientras he estado volviendo a hacer... Cuando se me ha crashado... Volviendo a hacer lo que ya he hecho... He intentado... O sea... Esta... Me ha costado ser... Vamos... Y... Seguramente me oigáis... Más de una vez... Sin que os pueda controlarlo... Eh... Toser en este vídeo. No sé... Llevo... Unas semanas... Que... De... Me salgo de un resfriado... Tengo catarro... De... Dejo de tener catarro... Vuelvo a estar resfriado... O sea... Llevo así... Pfff... Bastante tiempo, la verdad. Ah, bien. Bueno, venga... Silver, sigue fallando. Que no estamos en el LOL, tío... Deja de fallar las cosas... Es que... Vamos... Es cuando dices Silver... Ve toda la mierda... Un ases... Ay, joder... Venga... Es que podemos contra un sadramón... Un sadramón de las narices... ¿En serio? Bueno, claro, es que creo que es un ataque de agua. Aquí está el ataque. Por lo menos lo ha dormido. Quiero ver cómo influye Angemon. Vale, ofrece espíritu. O sea, da espíritu. Voy a descenderme. A ver si pasa el turno suyo. Ya que está durmiendo. Sí, es un ataque de agua. Y ahora sí que le puedo pegar. Sin miedo a que me ataque. A no ser que de repente. Coja un buffo de velocidad. Que le permite atacar 5 veces en un mismo turno. A los Digimon Story Sabres Luz. Te revienta. Con la mirada. Arquea así un poco la ceja. Y te revienta, vaya. Bueno, si tuviese ceja, claro. Digo yo que no tiene ceja. Es un bicho muy raro. Selmon, como este. Este también es raro. De cojones. Toma, a ver si te puedo paralizar un poco. Bien, 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 bien. Con enemigos paralizados todo es mucho mejor. Lo mejor es que si le golpeas, en teoría, no debería de quitarse el efecto. Garra Sombra. Ah, bien, joder. Hoy estás fallando más, hijo de mi vida. Madre del amor hermoso. Lo que estás fallando. No está escrito, eh. No. No, bueno, no. No, no, no hay nada. Venga, bajamos para aquí. Ya sabemos que por ahí no hay que ir. Así que... Yo esto es que todavía no me sé el camino. O sea, lo habré jugado cuarenta mil veces. Bueno, cuarenta mil, pero... Es una forma de hablar. Vaya. La verdad he jugado un montón de veces y aún así me sigo perdiendo bastante. Vamos a ir primero a por uno de los Numemon, porque total... Encargarme de uno o de otro antes o después. De todas formas van a atacar más o menos al mismo tiempo. Así que... Nudillo paraíso. O sea, sé. Mano del destino. Mano del destino. Y así. ¡No me carga! O sea, me ha tirado una mierda. Me ha tirado una mierda a Angemon. Que vamos, que casi le paraliza. Venga, a que falles otra vez. Joder, que raro, eh. Si has acertado y todo. Eh... Pues yo que... No, Mini Tornando no. Mano del destino. No se cojone se las hace. Ah, vale. Nada. Y la garra sombra. A ver si... Carmele lo mata. Bueno, 112, eh. No está mal. Y suben 11 niveles. Speed Ring Alpha. Creo, creo, y solo creo, que, eh... No nos enfrentaremos a este, ¿no? A Warus Sadramon. Ya, ¿no? Es que no recuerdo cuál era la misión de aquí y de ahora. De... De... De lo que tengo que hacer, vaya. ¿Untra Warus Sadramon? Espero que no, ¿no? Porque... Es un poco... Bastante pronto. Para enfrentarme a él ya. ¿En serio va a resistir Camemon? A los ataques. Perdón. Perdón. Ya os he dicho que... Difícilmente, a veces, iba a poder... Eh... Resistir la... Eh... La tos. O sea, la atacan... La atacan... Tres Digimon campeones y aún así tiene los santos cojones de... 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 De no morir, ¿sabes? No sé. Es algo muy raro. Era raro, tortuga. Es una tortuga kawaii de Sune, pero era rara. ¿Dónde estoy? Bueno, sí, en el pantano bucle este, asqueroso. ¡Widmon! Vale, pues... Triturador oscuro al canto. No, espera. Garra Sombra. A ver si así consigo envenenarle. ¡Ah! ¡Qué bien! Puño revólver. Y nada, tú sigue con la mano del destino. Algo harás. ¡Ah, no! ¡O no! ¿Sabes? Nada, si no quieres hacer nada... Corte maldito. Y ahora es un instacao, ¿sabes? Es un insta kill. Y en la de tu... ¿En serio? ¡Noche de luna! Esto creo que es un ataque que se pone a pegar patadas. Se supone. No, no lo he confundido con la patada de luna llena. De... Wergarurumon. Si no os lo digo ahora mismo. A ver... Tiene tres ataques. Flecha de hielo. Que lanza una flecha de hielo al enemigo. Bomba de luz de luna. Lanza una burbuja de agua creada por los guantes de luna. Puede causar sueño. O sea, sé que es este ataque. Y la patada de noche de luna. Que pega un gran salto para luego caer rápidamente para dar un buen golpe. O sea, una patada de toda la vida. Salta y pega una patada. Lo mismo que hace Wergarurumon. En términos generales. Pero vamos, que el ataque no es el que viene, sino la bomba de luz de luna o como se llame. Vale. Decisiones. O voy por ahí, o voy por ahí. Pero es que tengo la sospecha de que por aquí ya he venido. Porque ese camino por el que no puedo ir y que sin embargo hay un cofre, me suena a haberlo visto en este mismo vídeo. Noche de luna. Ah, pues igual sí. Me estaba llegando una madre que ha encontrado mi funda del móvil. Es que se me había perdido. Bueno, no es que se me había perdido. Es que yo lo dejo en cualquier lugar y luego no se me está. Así despistado soy. No, todavía no he llegado. La cosa es que todavía no he llegado al nivel de... ¿Dónde está mi móvil? Y tenerlo en la mano. Todavía no he llegado a ese nivel. Todavía. Ay. Se me va la cabeza. No, joder. Ya estamos con la... ¡Oh! ¡Joder! No solo sabes fallar, si también sabes esquivar y todo, eh. Lequismón. Es Silver. Claro que he venido. Sí, 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 sí. Vale, pues ya sé que remolinos no tengo que coger. Bueno, que dos remolinos no tengo que coger. No solo sé. inputsos con la finalidad. Ah, pero te entừngé en igual que te lo he puesto este 이거. No, que os dije pero К articulo es fin. Sonido a verschieden que tienes que mezclar. Pero que es lo necesario para eluego de queinstamos, esto sea que... ¿De acuerdo? ¿Que es algo que te amces el paralyzing? Ya veoободos la xi. Mis Yo si fuese sermón y me tocase pelear contra alguien, tengo muy claro que me metería dentro de la cascara. Y haría... ¡Piu! 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 Tirando agua de mi cabeza mientras estoy escondido. ¿Jugando al campeo? Que no es campear, es jugar táctico, que no lo sabéis, chicos. 60 puntos de experiencia de agua. Pues si estuviese betamón me vendría de puta madre. La verdad... Poyomón, a este paso conseguimos a Poyomón ipso facto. Creo que con Poyomón, y digo creo, se podía conseguir a Gomamón. Así que si alguien lo quiere que lo ponga en los comentarios. Siempre que al final de este vídeo consiga a Poyomón, claro. ¡Poyomón! Yo quiero hacer... ¡Gomamón! Vale, necesito dos Agumons. Uno ya está cogido, que quiere ser... el Saint Greymon Burst Mode, pero para conseguirlo necesito el Saint Greymon Ruin Mode. No sé, el modo malvado. Es el modo ruina, en realidad. La traducción literal es modo ruina. Pero bueno, es la forma malvada de Saint Greymon. ¿Alguien quiere ser el Saint Greymon Ruin Mode? Ya sabéis que voy a intentar sacar a todos los Burst Mode. O sea, a los 4 Burst Mode. ¿Por qué no? La Burst Mode de Bancholeomon no está en este juego. Y la de Agumon tampoco. Y las de Digimon Masters Online tampoco. O sea, no os flipéis. La cosa es que en este juego sí se podía conseguir a Poyomón. Hablando ahora de Burst Mode. Sí se podía conseguir a Poyomón. Era fusionando a Puppetmon y a Machindramon, creo. Por un lado. Y por otro lado a Metal Sadramon y Piedmon. O... Metal Sadramon... Bueno, va igual. Fusionando a dos Amos Oscuros entre sí. No dos cualquiera. Eran... Eh... Sé que... Sé que Machindramon y Piedmon no eran. Pero... O es... Por un lado Machindramon y Puppetmon. Y por otro Piedmon y Metal Sadramon. O al revés. Machindramon y Metal Sadramon por un lado. Por un lado. Y Puppetmon y Piedmon por otro. Algo así. Pero de todas formas. Eh... Si consigo alguna vez a Machindramon que lo dudo. Pero... Oye. Vamos a intentarlo. Eh... Lo fusionaré con Kimeramon. Que a Kimeramon... Para conseguir a Milleniummon. Que a Kimeramon por otra parte. Eh... Se consigue fusionando a Debimon con Kabuterimon. Si no recuerdo mal. Ya sabéis que en el... Digimon World Down conseguimos a Lucemon. Que se conseguía fusionando a Digimon y a Debimon. Podía evolucionar a Daemon. O Creepymon como queréis llamarlo. Eh... Digimon con la túnica roja de Digimon Adventure 2. Para los menos adispados. Eh... Eh... Podía evolucionar pero nuestro... Mi Digimon no tenía... No cumplía las condiciones. O sea... No podía ni llegar siquiera... Al nivel... Que necesitaba. Así que se quedó como Lucemon. Me hubiese gustado... Conseguir a Creepymon pero... O Daemon. Es que me gusta más Daemon tío. Como suena. O Demon. Pero Demon... No... No suena tan bien. Suena mejor Daemon. Vale. No era el ataque que quería utilizar pero... De hecho es el ataque que he aprendido antes. ¿Qué ha desaparecido? Silveraga ha conseguido un ataque nuevo y tú... ¡Oh! Yo no le he dicho nada pero bueno. Ese es el ataque. Porque ese antes no lo tenía. O sea... Yo si he visto que había conseguido un nuevo ataque pero... Pero no he dicho nada. O creo... Recordar no haber dicho nada. No sé. Igual si lo he dicho pero... Como se me va la puta olla... Muchas veces no sé ni lo que digo. Así que... Vale. Después de todo este laberinto me tocaría un poco los cojones ir por el camino equivocado. Jan Mamon. Cada vez que veo un Jan Mamon me acuerdo de los... De los Jan Mamon que aparecían en... En Digimon World. El primer Digimon World. Qué putos pesados que eran. En la selva. ¿No os acordáis? Joder qué pesados que eran los jodidos. Ahora... He vuelto a empezar de nuevo. Si me seguís por Twitter... Eh... No sabréis porque he colocado una foto. He vuelto a empezar de nuevo. Empecé con Agumon. Y en el primer intento... Me... Me tocó Greymon. Me quedé yo... ¡Wow! O sea... No me había salido Greymon al primer intento... ¡Nunca! ¡Pero nunca! Entonces... Si que me quedé un poco... Como... ¡Hostia que bueno soy! ¿No? ¿Que por qué he empezado Digimon World? Uno. El primero. Eh... Porque tengo hype por Digimon World Next Order. La verdad. No os voy a mentir. Eh... Y quiero ir entrenándome un poco. Para... En fin. Para eso. Lo que si que me estoy dando cuenta es que... Voy a intentar... Si tengo Digimon World Next Order. Que espero que sí. Eh... Voy a conseguir todos los... Todos los... Orinales portátiles que pueda. Aunque se los coma. Pero bueno. Jeje. Si, si. Tiene que... Tiene que usarlos para cagar. Pero se los come. El Digimon. Eh... Por lo menos en el uno. O sea... Me tocan más las bolas. Eh... Tendré que llevar al puñetero Digimon a cagar. Cada dos por tres. Estoy pensando en volver a subir Digimon World. Porque si os acordáis. Lo subí. Conseguía varios Digimon bastante chulos. Conseguía a Tiranomon. Conseguía a Angiemon. Conseguía a Debimon. Conseguía a Leomón. No... Leomón quería ir a por Leomón. Pero... No sé... Creo que hice mal el entrenamiento. Y me salió a Angiemon. Que yo dije... Hostia... Pues casi mejor, ¿no? O sea... Pero... A ver... Quería ir a por Leomón. Porque sabía que Angiemon no me iba a... Porque conseguía a Patamon. Se me murió Tiranomon. O... No sé quién se me murió. Pero bueno. Nació luego un Patamon. Da igual. O sea... Nació un Poyomon. Poyomon evolucionó a Tokomon. Etc. Etc. Y luego con el entrenamiento... Dije... Buah... No... Borré los vídeos. Porque dije... No voy a continuar la serie. Porque se me crasheó el juego. Tuve que reinstalar el emulador de Play 1. Y toda la hostia. No sé. Una movida bastante rara. Que no me había pasado en la vida. Eh... Bueno... O sea... Lo que os estoy diciendo. No podéis verlo. Por eso mismo. Bueno. Salvo en el especial de... Mil suscriptores. O de dos años. Metí un vídeo ahí. Pa. De... Patamon evolucionando a Angemon. O sea que la prueba la tenéis ahí. Lo que no sé si es en el especial. Mil suscriptores que hice. O en el especial... Dos años en Youtube. Una de las dos. En el que metí una canción de Imagine Dragons. Demons. Eh... Y escenas de otros juegos. De... Final Fantasy 8. De... Eh... Demon Masters Online. De... ¿Cómo se va este? De... ¿Cómo se va este? De Pokémon Rojo Fuego. De... Joder. Que más metí. De The Last of Us. Metí escenas de... Todo eso. Bueno. Junta con un poco de música. Un poco de montaje. No sé muy bueno el montaje. Pero bueno. Me quedó un vídeo bastante chulo. La verdad. Perdón. Para los pocos vídeos de montaje que así que he hecho. Es que yo no sé mucho de meter cosas así mierdas. Ya lo habéis visto. O sea. Los que me sigáis desde hace tiempo. Habéis visto en distintos vídeos que... Sí. Bueno. De vez en cuando pongo... Lanza caca. Mira. Me ha lanzado caca a la cara. Bueno. Digimon. Ok. Ya. ¿No? Joder eh. Te has pasado. No iba a usar este. Pero es de agua también. Así que nada. Y... ¿Qué os está contando? Ah sí. De vez en cuando meto alguna cosita así. En mis vídeos ocultos. Porque sí. Porque me apetece. Como lo que puse en Deep Masters Online. En el capítulo de reportado. Que me puse una... Una cinemática. De una... Parodia que hicieron... No me acuerdo el canal. Pero me gustó mucho esa parodia. De League of Legends. En el que aparece pues eso. Graves peleando contra Nautilus. Y dice... Repurtado. Y le tira... La granada de Humasa. Me gustó bastante. Esa... Esa... Parodia. Que es la de... Una parodia de la cinemática. De un nuevo amanecer. De... De League of Legends. Vaya. Donde sale... Ari, Leona... El equipo... Un equipo es... Ari, Leona... Jax, Graves... Y... Rengar. Contra el equipo de... Zyra... Katarina... Draven Darius... Y... Nautilus. Y... Pero bueno... Si eso. Eh... Hablando de... Demon World otra vez. Eh... La verdad es que... Estoy pensando seriamente si volverlo a subir. No volverlo a subir... Para combatir un poco el hype por Next Order. Pero es que si lo voy a subir Seguramente lo voy a tener ahora Ya pronto, porque como estoy en el tercer curso De la carrera Dentro de nada O sea, en octubre, ahora mismo, esta semana Cuando suba este vídeo Será esta semana Acabo ya el primer trimestre O sea, ya no tengo nada más que hacer Bueno, sí, matemáticas, pero bueno, esa la tengo que recuperar Con la zorra de la profe La tengo que recuperar, pero Nada más, o sea, ya he acabado Y son las prácticas, o sea Yo trabajando en el colegio Y hasta eso estoy estudiando para ser maestro Para ser profesor Eh, pero bueno, eso No voy a tener, bueno, es que Son los exámenes Esta semana, la semana que tenga los exámenes Grabaré muy poco Porque obviamente voy a estar estudiando Luego ya Dependiendo, pues, las prácticas Y tal, bueno, ahí ya lo veríamos Primero tendría que ver, a ver como me coinciden Los horarios, como voy a hacer Las cosas y tal Eh, pero de momento Si subo ahora el Next Order Luego se me... O sea, el Digimon World 1, perdón El de la Play 1 Que se supone que... Ah, por cierto, lo tenéis Tenéis un vídeo subido de Como descargarlo y tal Eh... Que lo tengo subido, vaya A Mega y todo eso Eh... Por si lo queréis Junto con el Digimon Rambo de la Arena El Digimon World Down El Digimon World Dash El Digimon World DS Eh... El Inazuma Eleven 1 El Inazuma Eleven 2 Tormenta de Juego Y el Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna Tengo esos juegos subidos Para que los podáis Descargar cuando queráis Los de Inazuma Eleven Veniros al... A los capítulos de Inazuma Eleven A los dos que tengo subido No creo que suba muchos más Porque... Visto lo visto El emulador me va bastante lento Bueno, igual lo retomo Pero... De momento... De momento prefiero centrarme En Digimon World Dash No los tendría que haber subido Pero bueno Que os estaba contando Ah, sí que no sé si subir Digimon World El 1 Porque... Igual si... Todo va bien Tendría Digimon World Next Order Si todo va bien Habría que esperar Al Black Friday A ver cuánto rebaja En la Play 4 Porque en Black Friday Suelen... Los que hayáis comprado PlayStation 4 En Black Friday O por lo menos Los que os acordéis De los precios Los rebajan bastante ¿Verdad? Con respecto al precio normal Sí, yo creo que sí Es que en algún momento Creo que nunca he comprado En Black Friday Quizás alguna vez Cuando era pequeño Pero vamos Que no me acuerdo Así que... Vale, tenemos ese tornado Por el que podemos ir Pero primero vamos a mirar Cosillas Eso Que si todo va bien Pues tendré El Demon World Next Order En mi poder Dormiré con él Incluso Y no sé si se me juntaría El Demon World 1 El Demon World Next Order Las clases No tendría tiempo A grabarlo todo Así que... De momento Prefiero tener Una serie activa Que es Demon World Dash Demon Masters Online Es lo de siempre Es una serie Que la he subido Desde los inicios Del canal Desde 2013 Sí, ha habido pausas Ha habido tal Pero bueno Es la serie Más activa O sea Que más tiempo Ha estado Del canal Vaya Los que me conozcáis Del inicio Como por ejemplo Silver Lo sabréis Eh... Pero... Vamos que... Mmm... Por lo pronto Prefiero centrarme En Demon World Next Order O sea... Calla Ojalá 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 Me pudiese centrar En Demon World Next Order Ahora Prefiero centrarme En Demon World Dash Terminarlo Eh... Demon Masters Online Seguirlo subiendo Cuando me apetezca Grabar Grabo Bueno Cuando me apetezca No Cuando pueda Grabar Grabo Porque dependo Del ordenador De mi hermano Porque en este Me va bastante En el mío Personal Me va bastante mal Ah bien Vale Bueno Vamos a enfrentar Un Skull Baluchimon Con dos cojones Claro que sí Que soy vasco Pero... Que es un Skull Baluchimon Que por cierto Skull Baluchimon Creo que no se puede obtener No se puede Aparece como NPP Pero no se puede conseguir Que suena a tu equipo Como Warumon O sea Guarumon Femmón O Guarushadramon Guarumon Femmón Si se puede Creo Guarumon Femmón Si es el Monsemmón negro Vamos a usar la táctica De esperar A que siga durmiendo Mano del destino No se puede 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 Con Gaogamondi Que como tengo El ataque característico Suyo Que es atacar En tres zonas Igual si puedo Hacerle bastante Cupita Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que Silver O sea El X-Mon Ataca dos veces También por turno En su ataque especial Igual puedo Hacerle bastante daño Y que como es Calavera O sea Demonio Por así decirlo Con el Gemón Un poco de daño Igual también Le puedo hacer Con la mano del destino Así que nada Lo que os iba diciendo Antes Que voy a centrarme En acabar la serie Que estoy haciendo Que es esta Voy a centrarme En lo que Cuando pueda Este tú eres débil A la oscuridad ¿Verdad? Sí Voy a ponerle El Split Core Y a ti ¿Cómo vas de equipamiento? No display Bronze Blade Poison Core A Poison Core Te la voy a quitar Y te voy a poner El Speed Ring Ya Ya sé que es Cold O algo así Núcleo Vaya Pero Me gusta llamarlo Core Para demostrar Mi 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 nivel De English Of Oxford Bueno Eso A ver Dependiendo De cuando Acabe Digimon World Das Depende De muchos Factores Que suba Es que no quiero Es que si la subo Pues a un mes Que falte Digimon World Exorder Pues sé que Parada No Pero sé que voy a subir Bastante Con bastante menos Continuidad El Digimon World Uno Para centrarme Digimon World Exorder O sea Es que lo tengo Clarísimo W2K17 W2K17 ¿Me lo voy a comprar? No O sea Que no tengo Fue 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 Porque la versión Play 3 Es más de lo mismo De lo que habéis visto El año pasado Y Quien es que no Yo me canso Me encantan los juegos De W2E2K Pero yo me canso Me canso De Digimon Masters Online No me canso tanto Porque No subo Tan continuadamente Subo cuando me da la gana ¿Eres el cliente? Pues entonces Hablemos de negocios Aquí está La D Word Que pediste Tiene un programa Que destruye archivos Del servidor Fue creado A partir del virus Que me diste Pero no te permitirá Destruir el archivo Completamente Ahora dame La mercancía prometida No ¿Qué? ¿No la tienes? ¿No es lo que acordamos? ¿No es lo que acordamos? ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? Me las pagarás Ya por Skull Baluchimon Es gracioso Porque Skull Baluchimon Si no recuerdo mal Tiene El antivirus X En su cuerpo Bueno En sus huesos Pero bueno En su cuerpo es Uff Que poco Le voy a quitar Coldokun Hijo mío Eres mi única salvación Garra espiral A las tres zonas Perdona Es que no puedo aguantarlo Mano del destino A ver que hace Pulvo Veneno ¿Qué eres? ¿Un Pokémon de planta O qué? ¿Qué? Cambio ataque Solo tengo un Anti-Potion O sea Un Anti-Veneno De momento No lo voy a hacer Nada O sea No lo voy a recuperar Vamos a ir poco a poco Tiene que haberme Comprado más objetos curativos Eso sí, verdad A ver Que al fin y al cabo A base de curar A mis demons Y tal Lo voy a terminar derrotando Y aún así Me toca bastante Los narices A ese ataque Por ejemplo No lo voy a poder Dormirle Obviamente Es un jefe Al menos yo De momento Todavía Y me he pasado El Dawn Y el Dusk Varias veces Y de momento No he conseguido Dormir a ningún Digimon A ningún Jefe Yo Igual vosotros sí La que más sufre El que más sufre Es al Digimon Es Zandra Pues tengo clarísimo Dónde te voy a atacar Aquí que es donde eres Más débil O sea En los otros Le he quitado Cuarenta y tanto Y en este Doscientos y pico Con el ataque De Coldokun De Gaogamon Bueno Si fallas Como has hecho antes ¡Hombre! Dos ataques Dos fallos Joder, eh Fallas más que Una escopeta de feria Chaval Es que Ciento cincuenta Es muy poco Esto es demasiado Pero bueno Cuando me curo Para que me quiten vida Que bueno Que bueno soy No me gusta nada Que Gaogamon Este envenenado No sé si sobrevivirá No sé si sobrevivirá Para que me quiten vida Parálisis No, ya sabía que no servía para esto Pero bueno Joder Uso uno de estos Y me uso a través del polvo de veneno ¿Qué coño me estás contando? Chaval Vale Pues voy a hacer como hago siempre En los RPGs Un personaje Para curar Y los otros dos Para atacar A eso se va a dedicar Angemon Garra oscura Bueno, mira No me lo haga Angemon Garra espiral Yo creo que le vamos a ganar Un noche de luna A ver si esta vez No fallas otra vez ¡Hombre! ¡Se has acertado! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Se aciertan los dos ataques ¡Joder! ¡Joder! Vaya calidad, tío ¡Fua! Eres Eres la leche, tú ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Pues así Se ponen a bailar así Con la cabeza Como dice La madre que te parió Con el hueso enterrado Y tú ¡Hala! Los tres envenenados ¡Qué bien! Vale Pues vamos a Usar el Bigimin este De 200 para Coldo A ver Lo siento Pero al fin y al cabo Es Coldo el que más vida le quita Con la garra espiral Y bastante le quita No quiero ver No quiero ver Si lo hubiese equipado Con los objetos legendarios Me hubiese reído bastante Disculpa Luchimo Lo hubiese hecho ¿Y tú no eres un jefe Mierda seca? Vale Pues nada Otra recuperación Y garra espiral Se siente tan discriminado Madre mía ¿Qué es esto? Tres turnos seguidos Sin fallar ¡Joder! ¡Qué calidad! Voy a meter con él Con Silver Chang Con este Con Lekismon Pero vamos Lo menos está escrito Vale Joder Si ya se te ha quitado el enveneno Bien No Más bien Me voy a usar este de 2 Porque al fin y al cabo Lekismon tiene Casi todavía llena Perdonad No hombre Dejas de estar envenenado Para volver a estarlo Bueno Por lo menos está durando Un turno tuyo Dejas de estar envenenado Garra espiral Vale Yo creo que ahora Es que no No me quiero arriesgar Tío Igual Igual lo mataba Con el ataque de Angemon Y los dos De Lekismon Pero es que no me quiero arriesgar Así de claro Mira pues Sí Sí lo he matado Vale El Lekismon sube 3 niveles Coldo 2 O sea Gaugamon 2 Angemon 4 Dotfalcomon 4 Omegamon 4 Y Monodramon 2 4 Que no se me cuenta Pues obviamente Voy a quitar cargar ¿Qué pregunta es esa? Eres mucho más fuerte De lo que pareces ¿Acaso eres un tamer De la unión? Obviamente Así que lo eres Ahora que la unión Lo sabe Supongo que no hay opción Cierto individuo Me contrató Para hacer Cierto objeto Conseguiré cualquier objeto Que me contraten Para conseguir Así hago negocios ¿Comprendes? Te daré esto Es una D-Word Debería ayudar a restaurar La ciudad Ahora la enviaré A tu device Dispositivo digital Vaya O sea Yo tuve la D-Word Yeha 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 Este trabajo Fue un fracaso Igual en el siguiente capítulo Intentamos hacer Ser Tamers de bronce Ya, ¿no? Que va siendo hora Al final No hemos conseguido Apoyomon Me he dado cuenta Esa ya casi La campiontita Bien hecho Sayo Los ingenieros Están estudiando La D-Word ¿Qué adquiriste En estos momentos? Sculpa Luchimon Esto es un problema Jefe Julia Lo desciframos La D-Word Que Sayo Consiguióse un programa Que refuerza El virus misterioso ¿Virus? Si, es un virus gusano Sumamente contagioso Pero basándonos En nuestros análisis Fuimos capaces De determinar Una forma De restaurar la ciudad Llevamos a cabo Un experimento Y logramos restaurar El área oscura Este En terminal oscura Que buenas noticias Luego podremos Restaurar las otras ¿Las otras áreas? No El virus parece Haber desarrollado Resistencia A la vacuna Que creamos No tuvo efecto En el área oscura Sur O el área oscura Norte Ya veo Entonces no sirve Continuad la investigación A ver si hay más opciones ¿Entendido? Si fuimos capaces De restaurar El área oscura En este Entonces podemos Restaurar las otras áreas Sigamos trabajando Sayo Sigue trabajando así Si lo hago yo todo Cacho cabrón He enviado la recompensa Al centro oscuro Así que recolectala En el contador de búsquedas Cuando regreses Es que lo hago yo todo Y estos cacho cabrones Dicen Muy bien Seguimos siendo tus cafés Lekismón O sea Crestemón Nivel 33 Oscuridad 1800 ¿Y cuánto tengo de oscuridad? 2233 No está mal A ver Para Machi Gaugamon ¿Cuánto nos hace falta? Máquina 2800 Ni lo imaginaba Y nivel 33 Tengo de máquina 1669 Perdón Angemon Dudo mucho Que pueda Evolucionar Pero bueno Espíritu 160 Sagrado 3100 Y nivel 34 Bueno Omecamon ¿Cómo vas Omecamon? Ateque 170 Y velocidad 150 Bueno Si Puede llegar a No es por nada Pero Omecamon Está más cheto que tú Así que lo voy a llevar No monodramon Hasta que no tenga La experiencia de dragón No es que no me gusta Angemon Pero Pero ya lo llevaba En este capítulo En el siguiente Le toca A Omecamon Y aquí Centro oscuro Este es el centro De reacción Donde nos ocupamos De las misiones solicitadas Por las sedes De la unión Misión completada Puntos de timbre ganado 115 Bits ganado 7185 La novice blade Y sigue trabajando Duro Dudo Vamos a equipar a Nuestro querido amigo Omecamon Novice blade No es mucho Pero bueno Vale Tú eres débil Al agua Creo que no tengo Ningún escudo Del agua Tengo De la tierra Y del aire Así que La novice cloak La túnica novata Creo que la túnica Sí Y Te vamos a poner Esta Para resistir El envenenamiento Vamos a ver El nuevo área Habéis visto Los Digimon No lo que han hecho Bueno Los Digimon y yo La plaza O sea La La sala Sala O no sé Lo que ponía Es parecida A la del Digimon World Dawn Pero con otros Digimons Venderte Venden lo mismo Vemos a Chukaimon Vemos Vemos Unkabuterimon Vemos a Mojiamon Vemos a Deputimon O Revolmon Vemos a Ogremon A Floramon A Wizardmon Podemos ver aquí A Unquardromon A Tsukaimon De antes Si subimos Podemos ver A Tanemon Y poco más Porque Es aquí donde me llevo Ahora Así que Ya se desbloquearán Más tarde No Calla Que no tienes Ni nombre Cacho Cerda Pues bueno Vamos a Vamos a Nuestra Sala Particular Que si Me parece muy bien Chukaimon Entrenamiento es una mierda Como tú Ah no Que raro Si si Alegrate Digimonvertir ¿Puedo digimonvertir a alguien? Eso es para asegurarme Tocomón Patamón Monodramon Y Dot Mirage Gaogamon Escanearía Monodramon Por el simple hecho De que Quiero un Behemon Pero Me hace falta Tener a Chilimon O Chibomon No me acuerdo Si no recuerdo mal Si Me ha dicho Tener a Chibomon Para tener al resto Así que De momento No puedo hacer mucho Vamos a ver ¿Alguien puede evolucionar? Clockmon Ya os adelanto Que no ¿Veis? Nivel 24 Así que Tú me parece Que tampoco puedes No Necesitas el nivel 21 Pero Te voy a cambiar Por Monodramon Vas a venir Conmigo En el siguiente episodio Tú Creo que también Era por nivel Si te hace falta También 3 niveles Pero No te voy a llevar Conmigo O bueno Espérate Es que no me apetece Subir hasta tantos niveles Así que Voy a volver Voy a que vuelva Un Tokomon Y este Tokomon Se va a convertir En Falcomon De momento Lo voy a llamar Falco Así sé En quien Tiene que evolucionar Falco Y te voy a dejar Aquí En lugar De Blanary Que se va a venir Conmigo Y se va a convertir En un Guardromon Este No lo miramos Antes Pero Le hace falta La experiencia De agua Así que Olvidaos De momento Olvidaos De él Una amistad Vale Pues vamos a hacer Ese pequeño ajuste Ahí es la Virtual Pet Artículos de granja Vamos a quitar El PC Y vamos a poner El llavero ¡Sé mi amigo! ¡Sé mi amigo! ¡Sé mi amigo! ¡Por favor! ¡Sé mi amigo! ¡Sé mi amigo! Tú también No me has desagradecido Vale Muchas gracias ¡Hawkmon! Tú también Sé mi amigo Ya que estamos Pues entrenamos A todos En amistad Y Betamon Tú también ¡Ah no! Espérate Espérate Es verdad Que yo había comprado Esto por otra cosa Esto Para eso mismo Experiencia de agua Que sí Que le da 4 Cada vez que acierta Pero bueno Ya salgo ¿O no? Vale Vamos a ver A Bootmon O Batmon Como queréis llamarlo Que creo que todavía no puede No Necesita Amistad de 60 Así que El siguiente capítulo No creo Porque Lo voy a grabar Ahora mismo Después de esto Pero ahora vamos a comprar Una cosita Que va a ayudar Mucho A Monodramon No Una isla Una isla más No Artículos de granja Esto Campo de fuego Y voy a hacer un pequeño cambio Entre las dos islas Me pica el brazo Para que lo sepáis Y el pequeño cambio Va a ser este Hawkmon Lo voy a cambiar por Billomon ¿Por qué? Ahora os lo explico Porque Hawkmon Tiene un arma De evolución Todo rica Que Necesitamos Experiencia De dragón Ahora no Ahora no lo puedo Entrenar Pues Porque ya no Entrenaba antes En la amistad Pero bueno Poco a poco Monodramon Que gane Experiencia de dragón Y los otros También ¿Por qué no? Igual A la hora De fusionarlos O de lo que sea Pues igual Nos sirven Vete Pues a ver Alguna vez Vale Pues nada Pues lo vamos a dejar Por aquí Chicos y chicas Así que nada Espero que os haya gustado Dondele a like Favoritos Suscribiros Comentad Todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos En nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Felices